Cuando entré en Badoo fue un poco por casualidad. Era el principio de las aplicaciones de este tipo y me dio curiosidad. Me parecía una forma muy cómoda de conocer gente de lo más variopinta. Ella visitó mi perfil y entonces yo la hablé corriendo. Entonces fue como una conexión desde el principio muy especial. Me costó mucho convencerla para que me dejara venir a Barcelona. Desde un primer momento ya pensé que esto era como de verdad, que iba a funcionar, que iba a ser para largo, que a distancia no es un problema. Necesitas ese primer momento de decir, bueno, este feeling, a ver si hay una conexión. Entonces como me sentía tan cómoda y compartía tantas cosas con él, la relación avanzaba muy rápido. Realmente yo era yo misma hablando con él. Al final dejé mi trabajo. Me vine aquí a vivir después de seis años de relación a distancia. Llegamos 13 años juntos. Creo que es muy importante mostrarte tal y como eres. Si tú eres abierto a lo que te vaya a llegar y lo afrontas como con optimismo y tal, lo verás todo como bien, ¿no? Y es cuando eres auténtico que puedes encontrar algo auténtico. Entonces yo creo que nos complementamos en eso. ¡Adiós! ¡Bien! Gracias por ver el video.